Lunes de Jugar al Amigo Secreto o Enemigo Público Yo soy Arianna Suárez Y yo Valeria Gómez, bienvenidos a Junius En noticiero digital de Cato Media, veamos los titulares No hay varita mágica Santos Alvite fue llamado a comparecer a la asamblea Y demostró lo que ya sabíamos Que él no sabía cómo hacer nada Y Dalo habla de manipulación de Lenín Moreno El excandidato Dalo Bucarán ahora dice que Lenín Moreno manipuló pruebas contra Jorge Glass Y el apocalipsis del aniñado fue el domingo Apagón masivo en varias ciudadelas de San Borondón Hicieron que la gente de la zona se queje Y comenzaron las explicaciones de lo que estaba en el gobierno de Lazo ¡Qué susto! El ex ministro de Energía, Fernando Santos Alvite Fue a comparecer hoy en la Asamblea Nacional Para dar explicaciones sobre, entre otras cosas El manejo energético durante su gestión Para ser más exactos sobre el precio al que le compró energía a Colombia Y no se rían Pero Santos Alvite dijo que no había leído las cláusulas del contrato de compra a Colombia ¿Por qué no leyó las cláusulas de la compra de energía a Colombia y sus valores? ¿Usted me lo leí? No lo leí Porque es un documento Gracias señor ministro Y la tercera pregunta por favor Así es, el ministro encargado de la gestión energética no leyó las cláusulas del contrato Que nos salvaba de convertirnos en un país sin uno de los servicios básicos más elementales Y mientras eso pasaba, un Bucaram era noticia Abdalá Bucaram Pudley, mejor conocido como Dalo Bucaram Lanzó un video en el que habla de Lenín Moreno El ex asambleista y candidato presidencial lanzó un bombazo Lenín Moreno habría implantado pruebas para encarcelar a Jorge Glass Para que esta información sea inmediatamente judicializada Asistí a la reunión y estaba el presidente Lenín Moreno con uno de sus asistentes Y entre otras cosas entregaron una información con un pendrive Y que debía entregarlo a la justicia Y que su gobierno había tomado la decisión de procesar estas denuncias y encarcelar inmediatamente a Jorge Glass Él garantiza que iba a conseguir que inmediatamente Fiscalía me llamó a dar versión porque su interés era que sea yo quien entregue ese pendrive Con esa información sensible para que no nazca del propio gobierno Sino que sea una denuncia externa Epa, esa es... Epa, epa Eso sí, eso fue Johan Epa, epa, epa Graves acusaciones de Dalo Claro, sobre todo porque Glass estuvo cinco años en la cárcel después de eso Pero hay una pregunta que el joven Bucaram no responde ¿Por qué entregaría ese pendrive? ¿Cuál era la razón? ¿Patriotismo puro? Algo anda mal En todo caso, eso aún no tiene respuesta ni de Lenín Moreno Ni de María Paula Romo Quien también fue mencionada en el video Pero ahora hay que hablar de los aniñados que al parecer también lloran Por ese carretero que te vas así a Dallas ¿Cómo es esta canción? Soy aniñada No conozco la bahía Soy aniñada La tarde de ayer hubo un apagón masivo que afectó a varias zonas de Sambo, bro El apagón, que desde luego nunca había sido de esta magnitud Causó estragos en la humilde gente de la zona Como por ejemplo a Luciana Gushmer que lo comparó con el apocalipsis No conozco la bahía Soy aniñada Que es la metrovía Ustedes vayan con todo a regalarnos bendiciones con sus likes, suscribiéndose y comentando que les parece ese noticiero Y siempre busquen ser lindos así como este perrito Un gran abrazo y nos vemos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!